¡Hola, hola chicos! Aquí es Saul. Hoy estamos en un nuevo episodio de Ava News. Les tengo súper buenas noticias, pero antes de empezar, les quiero enviar un saludo a Anais, Annie Gamer, Lupe, Matilda, Antonella, Kate y para Katerin. Ahora sí, chicos, otra cosita que les quiero comentar es que Lucas y yo tenemos un nuevo canal que se llama Solilucas 2.0. En ese canal estamos publicando vlogs de nuestra vida real. Así que si te gustaría saber un poco más sobre nosotros, te voy a dejar el enlace en la descripción. Ahora sí, chicos, vamos a empezar porque posiblemente esta semana tengamos una super hiper mega actualización. Sí, como lo escuchan, vamos a tener actualizaciones esta semana y eso me pone super hiper mega feliz. Pero tú te estarás preguntando, Sol, ¿y sobre qué es esta nueva actualización? ¿Acaso va a salir la guardería o va a salir el segundo piso que está restante en el centro comercial? Pues no, chicos, no, 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 no. Y tampoco va a salir nada de la isla hasta el momento. Vamos a tener una mega sorpresa que tiene que ver con este super aeropuerto. Y yo estoy muy, muy, muy feliz. Así que les voy a mostrar el pequeño trailer que acaba de subir a Avatar World para que ustedes estén tan felices como yo. A ver, chicos, acá estamos y podemos ver a esta chiquilla que está llegando a la calle del aeropuerto con dos maletas porque se va de viaje. Se va a pasarla super bien de vacaciones. Entonces, ¿qué más es lo que podemos ver acá? Podemos ver que está caminando y... Ay, en la parte de atrás como que una super publicidad del avión. Yo creo que eso que se ve así como abajito del avión debe ser el mal. ¿No creen ustedes? Está demasiado genial. Y veo una ternura caminando más adelante. ¡Miren este Peke! Es la primera vez, chicos. Es la primera vez que vemos a un Peke caminando en un trailer. Y eso está super cool porque antes siempre estaban así como que en bracitos o qué sé yo. Y hasta ahora podemos así verlos y tenerlos. Porque nosotros podemos también hacer ahora que caminen o que atenien. Y eso está genial. Si no lo sabías, pues entérate. Porque esa nueva función está super cool. Ahora, vamos a seguir viendo porque me encantan. Me encantan cuando sacan las calles de Avatar porque siempre tienen así como que un poquito de secretos ocultos. Y esos secretos siempre son bien interesantes. Porque hay que pensar mucho para saber en qué consisten. Acá podemos ver a estas chicas. Bueno, son como una chica y un chico que están felices por estar en el aeropuerto. Pero, ¿quién no estaría feliz? Yo también estaría feliz si me fuera a ir de vacaciones en este instante. Así que, chicos, vamos a seguir mirando. ¡Oh! ¿Qué habrá hecho este chico? ¡Oh! ¡Miren! Lo están revisando y la chica está super seria. ¿Por qué le hizo así? ¿Por qué le hace así? ¿Será que le dice, está bien, todo está ok, pasa? ¿O será que le dice, oye, dame eso que está allí? Mmm, ¿qué creen ustedes, chicos? ¿Qué será lo que le dijo esta guardia de seguridad de ese chico? Déjenlo en los comentarios porque la verdad esto me dejó super intrigada. Estos trailers siempre tienen así como que secretitos y cositas interesantes. Vamos a continuar mirando. A ver. ¡Ah, miren! ¡Miren esta maleta! ¿Saben también que me encanta? De cuando tenemos así nuevas ubicaciones y es que tenemos nuevos personajes. Y Avatar se llena de gente. De gente, de ropita nueva, maletas nuevas, cositas cool. Y miren, este chico tiene una maleta que me gusta muchísimo. Aunque no sé si esa maleta ya está en el segundo piso del centro comercial. No, del aeropuerto. Y está genial. Me encanta. Es como así, como que muy vintage. Pero continuemos viendo esto, chicos. Continuemos viendo porque... ¡Ah, mira! ¡Miren, chicos! Esto está super interesante porque vamos a tener la calle. ¡Ey! Esperen un momento. Paren todo. Y es que esto es lo que va a salir. Esta calle. ¡Miren! Tenemos acá la parada. Y supongo que esta es toda la parte donde estuvieron caminando estas personas. ¡Qué cool! ¿Será que también van a abrir esa puerta? Es decir, vamos a poder pasar por esa escalera y ver qué es lo que hay del otro lado. Eso también estaría interesante, pero no lo sé. No lo sé, chicos. Yo solo estoy acá hablando de lo que yo creo que puede ser. Pero no es algo seguro. Vamos a continuar. A ver, ¿qué más podemos mirar acá? Podemos ver la... ¿Qué sería la parada? Y esto está super interesante. Está acá el carrito. O bueno, el bucecito morado es el que va a pasar por aquí. ¡Qué cool! Eso está super interesante, chicos. Hasta el momento no habíamos tenido ningún bus que llegara hasta el aeropuerto. Y eso está hiper mega cool. Pero vamos a hablar de lo que nos interesa. ¿Cuándo sale? Posiblemente salga mañana o el viernes. Ya saben, a veces sale el jueves, a veces se demora un poquito. Pero siempre, siempre, siempre vale la pena esta actualización o estas actualizaciones. Pero chicos, hay otra cosita que te quiero comentar. Y es que no sé si lo sepas. Si no lo sabes, tienes que ir corriendo. A esta nueva ubicación. O bueno, a esta ubicación que ha sido renovada. Porque semanalmente tiene nueva ropita. Ahora le tocó el turno a esta que podemos ver acá que está, pero bellísima. Me encanta. Siento que está demasiado kawaii. Y yo me la voy a poner. A ver, ¿qué es lo que tenemos por acá? Tenemos esta pulserita. Ah, ya la tenía. También tenemos esta ropita que se ve super linda. Miren ese vestido. Tiene como un lacito acá. Tiene como un conejito por aquí. Es toda rosita. Toda bonita. Y aparte, chicos, tenemos estas mediecitas que me encantan. Y los zapatos siento que se ven muy vintage. Y están super cool. Y también tenemos esto que sería como que una diadema. Como con bolitas de colores que también está genial. Siento que la ropita de la semana pasada y esta estuvieron increíbles. Aunque la primera que salió también estuvo super cool. Tienes que tomar en cuenta que si no retiras la ropita esta semana y sacan la semana que viene otra ropita, la vas a perder. No hay forma, chicos. No hay forma posible hasta el momento de recuperarla o de tenerla. Muchos me dicen, Sol, no retiré la ropa. Sol, reinicié mi mundo y ahora no tengo la ropita. ¿Cómo la puedo recuperar? No hay forma, chicos. Hasta el momento, Avatar no ha sacado una forma en la que podamos tener esta ropita si la perdemos o no la retiramos. Así que ya sabes. Si no la retiras, pues la vas a perder. Y yo te recomiendo que estés semanalmente o pendiente de los videos o pendiente de las nuevas actualizaciones. Porque, chicos, son demasiado lindas como para dejarlas perder. Y si no las quieres perder como tal, es decir, las quieres conservar, tú simplemente vas a venir acá a agarrar un personaje. Pero todo tiene como que sus pros y sus contras. Porque si se la pones a este señor, digamos que tú agarras esta ropa y se la pones al señor. Cuando reinicies el mundo, la ropa también la vas a perder. Tienes que tomar en cuenta que si reinicias el mundo continuamente o muy seguido y guardas esta ropita con estos personajes, que son como personajes secundarios que no podemos modificar, vas a perder tristemente toda la ropita que hayas coleccionado. Si la quieres conservar, simplemente se la pones a tus personajes principales y allí sí las vas a tener para siempre. ¿Cuáles son los personajes principales? Estos que tenemos acá arriba. Que serían Lucas o yo, o bueno, los personajes que tú tengas creado. Así que chicos, ya saben que en esta ubicación de conejito sale actualización. En la de al lado también sale actualización. Y en la última que está más acá, que es deportiva, también sale actualización. Esta, ya yo la retiré, es la que tiene Lucas en este momento. Miren que bien le queda a Lucas, se ve bien guapetón chicos. Pero ya sabes, ve a reclamar esta super ropita que acaba de salir y déjame en los comentarios si ya quieres que salga la nueva calle de Avatar World. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós.